porque el sol es muy fuerte ya estas horas ahí está ahora no 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 es que estoy 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 grabando el área que ustedes estaban y ahora están aquí en esta parte limitada porque no hay no hay sombras no hay sombra blanco eduardo blanco porque él es el que nos puede echar la mano para que nosotros tengamos más árboles bien cuidados y que usted tenga sombra ahí en su lugar si lo voy a hacer claro que si usted cómo se llama rafael garcía tengo muchos años ya viniendo aquí bueno pero fíjese en esos años verdad que han dado de rosa pilates nadie le ha hecho caso nadie le ha hecho caso con una sombra lo de las sombras es una cosa que nos hace mucho falta exacto esa es la razón por la cual estoy entrevistando usted porque no hay suficiente sombra para que usted enseñe a nosotros es que lo que pasa que como han quitado tantos árboles exactamente lejos tenemos de poner más los que quitan así reponerlo no lo repone exacto andele and lo mismo se han llevado palmas de una bola de cosas de aquí pero no lo repone andele este es un lugar muy bonito el bosque y sería mejor con más sombra sí claro es que después que se usted me gusta hablar lo que inclusive estos ruedos no solamente ya con un pechado o sombra lo pueden utilizar entre semana para otras razones exactamente ahora cuántos cuántos estudiantes de taromaquia tiene usted aquí lo más que tengo que es de muchachos 4 son 4 6 8 10 o 15 que no estamos jovencitas también hijas de 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 aficionados más bien sí verdad exactamente y todos lo hacemos por amor al arte aquí no se cobra un cinco partidos por la mitad que bueno entonces deberíamos de tener más más empatía por usted el agua pues si no hay agua por ningún lado a puras escupidas nos vamos a ir a puras escupidas de veras a puras escupidas o miada es la verdad es que lo está grabando para que se dé cuenta el señor no desde luego él me lo está enseñando porque lo va a enseñar para que vean de qué nos quejamos de que no hay agua de que quitan árboles y no lo reponen y de la tierra del ruedo que nos ponen arena y luego juegan al fútbol y ya no se puede entrar ah entonces deberíamos protegerlo no debe ser arena entonces es que es arena especial cada cuando vemos y como juegan al fútbol lo desgracian agua aquí se ha hecho a perder y luego tiran los árboles nunca hay agua y dejan las ramas ahí y el otro día anduvimos con otra rama quitando todo porque hasta se pueden entonces son irresponsables también además de ignorantes y responsables hijo que bueno